Música 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 No más aclararé que dirás cuando te preguntes si es algo de abuso, si ya me olvidas que si ya no me extrañas, ¿qué contestarán? Mientras frente a tus orillas sabes por qué no se ve con lo que te sucede que argumentarás cuando el dolor te invade y tengas que pagar que creas yo era soledad En 2010, gracias el tema Con un beso de su boca Puso a soñar mis amores El Dios fue apasionado Y ahora su...